Ternic nos va a contar cómo funcionan las toallitas femeninas inteligentes. Es un proyecto de un argentino que viajó este año a la Universidad de la NASA. Es la universidad, el campus de innovación que la NASA tiene hace seis años, donde eligen algunos profesionales de todo el mundo. Es muy difícil entrar y Gabriel Weinstein tuvo la suerte, no la suerte, sino el mérito de haber entrado a participar. ¿Y cómo funciona esta Universidad de la NASA? Tienen 48 horas los elegidos para encontrar una idea que afecte a millones de personas, a miles de personas. La idea es generar un proyecto que pueda mejorar la sociedad. Y así fue como pensaron que justamente la menstruación es algo que afecta a muchas personas, más exactamente a 1.700 millones de mujeres en todo el mundo. Entonces, entre profesionales de diferentes nacionalidades, crearon la toallita inteligente. Y Gabriel ahora la trajo a Argentina y está buscando la manera de que sea aprobada en las distintas instancias que tiene todo dispositivo con algún fin médico. Y en este caso, ¿cómo funciona? Ven que es una toallita convencional que tiene un chip. Este chip tiene diferentes marcadores, porque la menstruación, a diferencia de un análisis de sangre, tiene 300 marcadores que pueden aportar datos. ¿Y qué es lo que podría beneficiar a una mujer que utilice esta toallita? Bueno, si se aprueba, le podría decir si tiene desde HIV, honorrea, sífilis, HPV o cualquier otra enfermedad de transmisión sexual con solo ponerse la toallita como cualquier día en que cualquier mujer está menstruando. La propuesta de Gabriel es generar un producto que no sea muy caro y que en un paquete de toallitas convencional vengan dos de estas inteligentes que le permitan a una chica hacerse el examen, el autoexamen, y con otra toallita reafirmar el diagnóstico si es que dio mal. Viene a ser un paralelo con un test de embarazo casero. Hace varios años parecía imposible que uno pudiera, en tan solo algunos minutos, detectar. Bueno, este es el primer invento del mundo que trabaja con la menstruación. Gabriel está desarrollándolo en Argentina. Y si todo sale bien, quizás el año que viene o el otro lo podamos encontrar en las góndolas argentinas. Gracias, Ceri. Bueno, Ale Quevedo dijo que tenía los nodos de Alpachino. Mira vos.